En la cuna de la sacerdotisa María Sabina, Benjamín Robles Montoya aseguró que trabajará día con día en su gobierno para superar la pobreza en que tienen sumidos a estos pueblos los actos de corrupción. En el pueblo mágico de Huauta de Jiménez, ícono de la cultura mazateca, Benjamín Robles, candidato a gobernador del PT, caminó con los habitantes del plan de la salida hasta la esplanada municipal para comenzar la revolución de la gente. Ha sido una larga lucha la que hemos dado todos para que Oaxaca sí pueda cambiar y tenemos que seguir dando la batalla porque hay quienes ya se frotan las manos porque creen que pueden volver a salirse con la suya. Hay quienes creen que a cambio de una despensa o de dinero vamos a volver a vender el futuro nuestro y de nuestros hijos. Y yo hice el compromiso de recorrer pueblo tras pueblo, municipio tras municipio y tengo que salir rápidamente ya a otro municipio porque tenemos que hablar de lo que está pasando y de este gran movimiento que se está gestando en Oaxaca. Huautla darán la batalla para que Oaxaca pueda cambiar porque durante años de gobierno les han decepcionado y vuelto más pobres pero hoy han decidido tomar un rumbo diferente expuso. También dialogó con representantes del Frente Único de Ahorradores Defraudados del Estado de Oaxaca y de la Unión de Comunidades Indígenas de La Cañada y Sierra Mazateca. Con información de Max León, Agencia Cuadratin.